El proyecto de ley de medidas tributarias administrativas en materia de función pública de la región de Murcia para el ejercicio 2014 constituye el complemento legal necesario para regular una serie de disposiciones en distintos ámbitos que la ley de presupuestos por su propia naturaleza no puede recoger. El texto de este proyecto incluye las modificaciones tributarias, medidas administrativas y también medidas en materia de función pública, así como una serie de disposiciones que modifican diversas leyes de la Administración Regional que analizaremos más adelante y en las que destacan las destinadas a apoyar la recuperación de la ciudad de Lorca. El conjunto de medidas de este proyecto de ley se pueden clasificar en tres grupos. Por una parte, tenemos aquellas que afectan a la regulación tributaria. En segundo lugar, las medidas de orden administrativo y, en tercer lugar, las que son en materia de función pública. En materia de tributos cedidos, para el próximo ejercicio no se prevén especiales novedades sobre figuras impositivas. Recordemos que en los últimos ejercicios ya se adoptaron importantes medidas en este sentido encaminadas a posibilitar los recursos públicos necesarios para la consolidación fiscal de la comunidad autónoma de la región de Murcia. En materia de tributos propios, se revisan las tarifas del canon de saneamiento para uso doméstico y no doméstico con el objetivo de conseguir su adaptación a los costes de explotación existentes por las infraestructuras de depuración de aguas. La subida es mínima, pues en uso doméstico se pasa de 0,28 a 0,29 euros metro cúbico y, en uso no doméstico, se pasa de 0,38 a 0,40 euros metro cúbico. A pesar de ello, la comunidad autónoma de Murcia sigue teniendo una posición intermedia en relación al resto de comunidades autónomas en cuanto a las tarifas de este canon. El proyecto contempla la modificación de 14 tasas. Se crean, además, dos nuevas tasas y se elimina una. Las 14 modificaciones proceden de propuestas de las consejerías competentes en cada materia a fin de incluir lo que podríamos denominar mejoras técnicas en la redacción y actualizaciones derivadas de la normativa sectorial vigente a que se refiere cada tasa. Las materias afectadas son medioambiental, administrativa de juego, vivienda, instalaciones energéticas, minería, servicios veterinarios y sanitarios y también cultura. Se crean, como decía, dos nuevas tasas. La tasa por la emisión de certificados catastales que sean solicitados presencialmente y la tasa por acreditación de actividades de formación continuada en las profesiones sanitarias. Y, además, se elimina una tasa debido a la integración del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia en el Archivo General de la Región de Murcia. Y, por ello, no procede el abono de la tasa que se pagaba al primero en concepto de solicitudes de copias fotográficas. En materia de medidas administrativas se incluyen varias disposiciones en materia de ordenación del juego, adaptando la Ley 2.1995, reguladora del juego y apuesta de la Región de Murcia, y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma a la Directiva Europea de 2006-123-CE. Asimismo, regula que ante la futura apuesta en funcionamiento de la modalidad de bingo electrónico se establece un gravamen del 15% sobre los premios. El Gobierno regional atiende las peticiones del sector acuícola regional y facilita el desarrollo de su actividad con la reducción de tasas y la simplificación administrativa mediante dos modificaciones que expongo a continuación. En la Ley de Puertos se reduce en un 50% el canon de ocupación de las empresas acuícolas en los puertos pesqueros, facilitando así la actividad de un sector emergente en las costas del litoral murciano. Y en la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia se eliminan las restricciones en la transmisión de concesiones en espacios de dominio público para impulsar el dinamismo de la actividad acuícola. El Gobierno regional, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos y para conseguir un mejor funcionamiento de la Administración regional, pondrá en marcha un sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos para conseguir una mayor calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Este sistema de evaluación se pondrá en marcha de forma gradual y afectará a aquellos trabajadores cuya antigüedad en el puesto de trabajo sea superior a un año. Reglamentariamente se establecerá el sistema y procedimiento para la evaluación del desempeño y los órganos encargados de la misma. En esta materia se modifica también la Ley de Función Pública de la Región de Murcia con el fin de favorecer la movilidad del personal de la Administración regional por medio de procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos y económicos de la Administración regional, se reorganiza la función informática, traspasando las funciones y actividades que se desarrollaban hasta ahora en las consejerías y organismos autónomos, y todo ello a la Dirección General con competencias en materia de informática. Se crea asimismo la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia, unificándose así las tres escuelas que existían hasta el momento dedicadas a la formación de los empleados públicos. Me estoy refiriendo a la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia, a la Escuela de Formación en Administración Local y a la Escuela de Policías Locales de la Región de Murcia. Igualmente se establece que todos los órganos directivos de las consejerías, de la Administración regional y de sus organismos autónomos dispongan de cartas de servicio o de acuerdos de nivel de servicios, tratándose de documentos en los que se establecen los compromisos, en los plazos de respuesta, así como los derechos que tienen los ciudadanos en relación con estos servicios de la Administración. Por último, se establecen una serie de medidas para la actualización continua de la información de la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Regional, cuya consulta se facilitará al ciudadano a través de la web corporativa. Este proyecto de ley contempla, asimismo, una disposición por la que se ponen las bases para la puesta en marcha de las notificaciones tributarias mediante el sistema de dirección electrónica, medida cuya aplicación supondrá un importante ahorro para la Administración, así como mayores garantías para los contribuyentes. Dos disposiciones adicionales prorrogan a 2014 el régimen de bajas temporales y la fiscalidad de las máquinas recreativas de tipo B y C, que están vigentes en 2013. Asimismo, y como ya indiqué al principio de mi intervención, quisiera destacar dos medidas que se incluyen en este proyecto de ley y que están encaminadas a apoyar a los ciudadanos de Lorca para la recuperación de esta ciudad tras los terremotos de mayo de 2011. En primer lugar, con el objetivo de facilitar y evitar trámites administrativos a los lorquinos, afectados por los eísmos, se modifica la forma de pago de las ayudas para la reconstrucción de las viviendas, con el fin de eliminar retrasos en el pago de la ayuda concedida para la reconstrucción a quienes hubieran recibido con anterioridad una ayuda para la reparación o rehabilitación, ya que se les compensará la diferencia sin necesidad de proceder a su devolución. Asimismo, el Gobierno regional mantiene su apoyo a los afectados por los terremotos y por ello se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2014 los beneficios fiscales que otorgaba la Ley 5 de 2011 relativo al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por lo que se rebaja el tipo impositivo general del 7% al 3% en la modalidad de transmisiones patrimoniales y el 0,1% para las escrituras públicas. Mantenemos, por tanto, los beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como en diversas tasas que afectan al turismo, urbanismo, deporte, puertos y carreteras. Con estas bonificaciones fiscales se pretende aminorar la carga impositiva de los lorquinos afectados y favorecer así la reactivación del mercado y de la vida económica y social en este municipio. Para terminar, señor presidente, con este proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y en materia de función pública de la Región de Murcia para el ejercicio 2014, junto con los presupuestos generales que hemos debatido esta mañana, también para el año 2014, el Gobierno regional pretende cumplir con nuestros compromisos asegurando el mantenimiento de los servicios básicos y promoviendo la recuperación económica. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y la palabra del señor Navarro. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.